A orillas del río Agravo, en un asciende escondido. Laurita mató a su novio porque él ya no la quería. Y uno trajo a casarse, no más porque las podía. A orillas del río Agravo, hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era de Emilio Guerra, el Prometido de Estela, y el otro de Laura Garza. La maestra de la escuela. La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas. Era cuestión de esperar, amor. Te la dedico a ti, chiquita, pero la estés oyendo. No puedes hacerme eso, que pensará mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como tú se le querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia perdida, porque mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Luego te mató, Laurita. Luego te mató, Laurita. Madame, Laurita. Que te mató. Gracias.